¡Ay! ¡Eso es lo que no querías! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda ¡No hagáis el tonto con las flores! ¡Ay, mírale! ¡Ay, cuánto peso! Y uno se mueve al agua aliente Con agua de mananciades Hay que subir a la gente Es lo raro cuando vale ¿Ves al cielo? ¿Tengo algo en el ojo? ¿Te gusta, es bonito? Vale, pues disfruta de eso Olvídate del resto ¡Ah, no! Esto no, esto es Porque apareciste y se me olvidaron Todas las canciones tristes y se me olvidaron Perdón ¡Uy, qué hijo de puta! ¿Cómo entró? ¿Cómo entró sin que...? Muy bien Pues nada, acabamos de terminar de rodar el videoclip de Apareciste Que si no lo habéis visto, ir primero a ver el vídeo Antes de quedarte por aquí Y nada, ha sido... Un placer Una experiencia increíble Bueno, es el primer videoclip que he dirigido Y la experiencia, pues es que tenía bastante miedo Y ha sido, vamos, ha superado todas mis expectativas Toda la gente con la que nos hemos rodeado Ha dado el 200% El primer día, pues nada, empezamos Bueno, con maquillaje, con Alma En echar crema, ¿no? Porque con la crema puede brillar un poco más en cámara ¿Y te ves mejor con los labios y eso? ¿Te ves mejor? Sí Pues Alma nos dio toda su energía Su puntito de locura y diversión Sí Y bueno, nos puso lo más guapo que se podía Por lo menos a mí Hemos tenido, aparte de Alma en maquillaje Que estuvo ayer También hemos tenido a Eva Que ha venido hoy Y también ha sido un placer estar con ella Es, vamos, es un amor Hemos tenido a nuestro amigo Juanma De auxiliar, de dirección Vamos, que estaba haciendo de todo Porque hacía fotos Se preocupaba por nuestra energía Sí Suéltate las manos Relájate, respira Mira para allá Respira ¿Ves el trigo? ¿Ves el cielo? ¿Te gusta? ¿Es bonito? Vale, pues disfruta de eso Olvídate del resto Un montón de ideas que ha dado Y ha redirigido el videoclip Al final es súper difícil Poder plasmar en tres minutos de videoclip El trabajo que hay detrás Y ahora os hablaremos de cada una de las personas Que ha formado parte de ello Pero claro, Juanma ha sido como el engranaje perfecto De todas ellas Y ha conseguido que siempre estuviéramos arriba Y sacar lo mejor de cada uno Así que de aquí a Juanma le queremos mucho También hemos tenido a Golo Andrea Golo En la producción Que bueno, junto a Juanma Han estado los dos pendientes del tiempo De que... De últimas cosas De última hora que había que comprar Sí, de que a nadie le faltara Pues eso Su desayuno Su merienda, su comida De preparar todo el catering Que los horarios se cumpliesen también Que iba después de cada plano Sí ¡Ay! ¡Y eso es lo que no querían! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero échate en la mano Que no se puede echar en la mano Es que el abrazo, por favor La gacela se agazapa entre la hierba Va con la lanza Para atacar a su presa Sorprendentemente Se hacen amigos Y bueno También quiero hablar de Adina Que ha sido la que nos ha puesto guapísimos O sea, es que yo creo que es la primera vez Que me flipan todos los looks Y que además son súper originales Que al final es algo súper difícil de conseguir Con ella estuvimos trabajando durante dos semanas previas Haciendo pruebas de vestuario En la que íbamos viendo que nos quedaba mejor Que nos iba quedando menos mejor Sí, no, o sea, ha habido un trabajo previo muy grande De vestuario con ella Con ella Sí, y al final pues eso Ha conseguido que se llenara de color Todo el videoclip Que era lo que pretendíamos Luego, también Víctor Humanes Que, bueno, es nuestra mano derecha En un montón de... Director técnico Sí Señor director técnico Director técnico Y bueno Ha estado pues con las furgos también de producción Y ayudándonos con todo Con toda la instalación Pero como siempre vamos Que está... Iluminaciones, enchufes En Merino está en muchos sitios Así que igual Otro beso enorme para Víctor Los que han llevado... Bueno, los que se han encargado De grabar todo el videoclip De... Bueno, cuestionar Cada uno de los planos para mejorarlos Y han dado lo mejor De... De sí mismos Que son Ornitorrincofil Que son Pablo y Gonzalo Que... Bueno, yo estaba Al final nerviosa por... En plan de Ay, Dios mío Que es la primera vez que hago esto A ver cómo saldrá Y es que ha sido De verdad O sea, más fácil Yo creo que imposible Ay, está muy guay Pues... Ya este color me encanta Sí Sí, además Cada vez que había un momento A lo mejor un poquito más De atasco O de duda Siempre estaban ellos Para darles el pequeño empujón Y... Sí Y aportar más ideas Sí, a lo mejor yo pues esto Tengo esta idea Y esta referencia Y de repente Sacan de la manga Algo que Mezclan esas dos cosas Es como Una máquina de efectos encadenados Que a veces vienen por un sitio A veces por otro Pero... Sí Pero gracias a este equipo De casi 15 personas ¿No? Sí Pues bueno Gracias a Vito Gracias a Nuria Que han estado hoy con nosotros Grabando Dando lo mejor de... De ellos Llevando al escenario Al campo Y... Y dándolo todo con nosotros A Lena Que es la chica Que nos ha hecho todo el arte Y fíjate que yo estaba En contra de las hojas Que cuando las he visto Yo he dicho No me gustan Pero ahora en plan no me gustan ¿Eh? ¿A ver la otra? ¿Sandra sube el brazo? ¿A la posición final? ¿A la posición de cuando sube el ramo? Que ha puesto cada flor en cada sitio Bueno, es que eso ya... Cada guiado Eso es una labor... Yo de verdad ahí sí que he flipado Porque es verdad que fue de las últimas incorporaciones De lo previo, ¿no? Que hubo de todas las semanas previas La preproducción Sí, la preproducción fue como de las últimas que encontramos Y ha sido como encontrar un diamante en bruto Luego, a quien está ahora mismo detrás de la cámara Ven, ven No, ven Alexander, ven Que ya son muchos proyectos en los que hemos estado contando con Alex Con Alexander Y pues es que otro placer Él, bueno, está haciendo, claro El making of que estáis viendo ahora mismo Es obra suya Y también un montón de fotos Que también veréis por Instagram Tanto en el suyo como en el nuestro Veréis un montón Y bueno, es que es un placer siempre contar con él Contigo Que estás aquí Bueno, y queremos dar las gracias también a Naturquemba Que es una floristería de Barcelona Que nos han suministrado Pues un montón de flores De ramos preciosos e increíbles Con un cuidado además increíble para que te llegue Sí Y que han sido majísimos, majísimos, majísimos Y joe, que al final van a ser protagonistas ¿No? Sus flores aquí Y son súper importantes para nosotros Para Pareciste Y bueno, también muchísimas gracias a Richi De Marcotera Que es la persona que nos ha apoyado también para hacer este videoclip Que nos ha ofrecido sitios, lugares Nos ha puesto todo fácil Y le tenemos mucho cariño Y desde aquí muchas gracias, Richi Muchas, muchas gracias Y vuelo muy, muy lejos Porque apareciste Y se me olvidaron todas las canciones tristes Se llenaron de color Porque apareciste Y se me olvidaron todas las canciones tristes Porque apareciste Porque apareciste 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 ¡Cuente! ¡Qué bebé, bebé, lo estás tumbado! Con algunas directrices ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos por ver el video! Por ver el making of por compartir, por apoyar sí, por apoyarnos en cada pasito que vamos dando, que ojalá os haya gustado que os guste y que nos acompañéis en todo lo que queda de camino, así que muchas gracias ¡Gracias!